Hola chicos como están y bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy nos encontramos con un nuevo video y en este video pues vamos a hablar de lo que es el comando titulo Que básicamente nos sirve para ejecutar títulos en nuestros mundos de minecraft Y bueno lo primero que voy a decir es que si nos vamos a lo que es la barra de comandos Después ponemos nuestro arroba P Pues nos aparecerán estas opciones Aquí les daré para lo que sirve cada una de estas cosas En primer lugar tenemos el colchete Esto nos sirve para pues básicamente especificar a que cosa o a que entidad o a que tipo de mob o lo que sea Que sea una entidad queremos que se ejecute nuestro título Y es que cada una significa algo Por ejemplo scores es la cantidad de puntos por si queremos que se ejecute un título a una cantidad de puntos específica El type para un tipo de entidad o jugador específico El name para un nombre en un nivel y demás Después tenemos el action bar que es básicamente un título que nos aparece cerca de donde está el nombre de los ítems Una vez que cambio de ítem pues me aparece por ejemplo vacío de estructura, bloque de estructura Es esto el action bar, simplemente que lo muestra un poco más arriba Y pues es pues básicamente eso Muestra un título como si fuera una action bar Y el subtítulo que es muy importante Pero ya todo esto pues lo voy a explicar aquí mismo El título pues nos sirve para ejecutar pues títulos en frente de nuestra pantalla Como por ejemplo este de aquí Pues podemos ejecutar títulos Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta Es que con los títulos pues podemos hacer animaciones Como la que ven aquí Y esto pues es bastante fácil Después del título tenemos lo que es el subtítulo Que solamente se puede ejecutar con un título Por ejemplo lo voy a ejecutar ahora y como ven no aparece nada Pero si lo junto con esto pues con el título obviamente pues se va a ejecutar También quería enseñarles los comandos Por si no saben como se ejecuta Básicamente se pone el barra título O sea ponen barra título Después el selector Arroba p Y ponen pues el tipo de título que quieren Yo en el caso pues quiero título Pongo el texto que quiero que se vea Más adelante pues les enseño como poner los colores Pero esto es bastante fácil en si Tenemos la mención que esto es algo muy interesante Que pues deben saber Y es que cuando ejecutamos un título Y ponemos un selector después Pues se va a ejecutar con el nombre de esa persona que está cerca de ti Porque en este caso pues puse arroba p en este comando Después del título puse arroba p y puse suscríbete Entonces pues hago esto y dice lo siguiente Y eso es porque mi nombre es ese que están viendo aquí Ya que me lo cambié anteriormente porque iba a enseñar una demostración Pero pues lo dejé así porque bueno pues me daba un poco de pereza Entonces después tenemos el color que esto es esto es muy bueno para sus mapas por si quieren pues ponerles un poco más de vida Aunque yo les recomiendo en lo personal que si quieren pues vayan a este video que les dejaré en la esquina En la cual les enseño como hacer emojis personalizados Ya que esto se puede combinar con los títulos y hacer animaciones como las que ves aquí arriba Que creo que lo dije anteriormente Pero bueno puedes hacer animaciones como esto Y les explicaré aquí como pueden hacer sus animaciones Ya después pues les explicaré estos dos Entonces tenemos ahora lo que es el color y como ven pues puedo poner colores Algo muy interesante que esto lo voy a decir desde PC O sea esto lo puedes hacer en PC Pero pues voy a dejar un link para los de Android Para que bueno pues puedan copiar este símbolo de aquí Es que pueden ejecutar este símbolo si le presionan a la tecla Windows Y a dos puntos Ahora mismo pues les dejaré una imagen Y bueno nos aparecerá esto de aquí Podríamos poner colores que les dejaré una imagen de la paleta de colores que tiene Minecraft Para que así ustedes los puedan ejecutar Por ejemplo les voy a enseñar uno aquí Ok que es este de aquí Y podemos poner por ejemplo el azul y que diga Esto es más o menos lo que podríamos hacer Si combinamos los títulos con los colores Igualmente podríamos hacer esto y como ven pues se combina La animación Y es que podemos animar los títulos ¿A qué te refieres? Pues por ejemplo podemos animar el tiempo en el que sale el título Para que se muestre El tiempo en el que se queda mostrándose Y el tiempo en el que finaliza esa animación Y pues se desvanece Esto es el fade in Básicamente la animación que se muestra de entrada Por ejemplo yo haré esto Y como ven pues cada vez que ejecuto un título Se aparece Aparece esa animación Como que está apareciendo Y se va desvaneciendo Entonces eso es el fade in Ahora si yo hago esto Pues tenemos aquí para configurar Entonces pondría algo como por ejemplo Fade in Y aquí pongo los segundos que quiero Después de la palabra times Separamos Y ponemos los segundos que queremos Pues en Minecraft Cada 20 segundos Equivale a 1 segundo en la vida real O sea que si yo pusiera por ejemplo Después de 60 Que son 30 segundos Después de eso pusiera 20 Estaría haciendo 1 segundo en la vida real Y si después de eso pues pusiera por ejemplo 40 Pues estaría haciendo 2 segundos Para que se desvaneciera la animación El fade in Es la animación que se muestra El stay El tiempo que dura El título En la pantalla Y el fade out Es la animación De cuando se desvanece Pues el título Y ya se elimina Y como ven pues tengo aquí El Es el mismo comando Simplemente que Pues nada Lo estoy ejecutando Desde un bloque de comandos Así que se vería algo como esto Y como ven Es muy diferente A como lo mostré anteriormente El título principal Después tenemos esto Que son los más sencillos Que son el El título Clear Que es básicamente Esto nos sirve para que no se muestren Pues básicamente Cosas como esta El subtítulo Con un título Entonces básicamente Se veía así Le damos a clear Y pues básicamente Se elimina Eso es lo que hace Pues elimina El título Y después tenemos el reset Que lo que hace pues Que pues resetea Los títulos ¿En qué sentido? Pues que Por ejemplo Las animaciones Si queremos poner Que la animación Dure de forma Predeterminada Que no dure Esto Pues le damos a reset Y ya cuando ejecutemos La animación Pues se va a ejecutar De forma normal Boom